¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Fátima, Alicia. Hemos recorrido más de 45 horas por el Paso Drey, otra vez esta zona que tiene el mar más peligroso del planeta, para finalmente ya estar en el continente americano. Estamos exactamente sobre las tierras del fuego. Lo que ustedes ven allá al fondo son las últimas secciones del continente americano, la isla Lenox, la isla Nueva, y este gran espacio que está en este sector es la isla grande de Tierra del Fuego, lugar donde se encuentra también Ushuaia, que es un lugar turístico muy visitado. Vamos a mostrarles nosotros también qué cosa hay en Ushuaia. Hay un lugar muy hermoso ahí, es conocida como la ciudad del fin del mundo, porque está justamente en la zona más austral del continente americano, más pegado, es decir, hacia lo que viene a ser el continente antártico, donde hemos permanecido más de 30 días. Exactamente, estamos nosotros en la popa del BAP Carrasco, sobre esta sección de mar, que es el canal Bigel, es un mar interoceánico. ¿Por qué? Porque aquí se mezclan las aguas del Océano Atlántico y el Océano Pacífico, además también del Océano Antártico. Estamos exactamente en el lugar que corresponde hacia Argentina, porque acá hay una línea divisoria entre Argentina y Chile. Ese lugar que ustedes están observando pertenece a Argentina. Por ahí justamente hay una estancia, la estancia Haverton, que es un lugar bastante también visitado en esta época del año. Es una de las construcciones más antiguas que se encuentra en esta parte de Tierra del Fuego, que está dentro de la región patagónica. Así que también vamos a hacer un recorrido por acá, porque nuestra travesía, este viaje tan largo que hemos emprendido el 2 de febrero desde Lima, aún no concluye, Fátima, Alicia. Tenemos todavía por recorrer los canales que se encuentran en este sector de Tierra del Fuego, en la zona patagónica. Vamos a estar por los canales de Magallanes también, mostrándoles estos paisajes preciosos que se encuentran al sur del continente americano. Perfecto. Luego de hacer esta travesía, que nos ha dejado grandes enseñanzas de lo que pasa en el continente antártico, y para eso, por supuesto, estamos preparando con Cristian Nuque un documental que de pronto va a dar mayor panorama sobre el calentamiento global, sobre el cambio climático. Alicia, Fátima, no sé si ustedes tienen alguna consulta. No, José, agradecerte, porque además vamos a estar muy atentos. Sabemos que en breve llegarás también para esta zona conocida como el fin del mundo, así que estaremos muy, pero muy entusiasmados con tus enlaces. Gracias, José. Muy bien, ahí entonces cerramos el enlace con José desde el Antártico.